Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti Como olvidarme de ti Pero bueno, ella se sintió como en una escuela Que cuando estás en el salón y no hiciste la idea Te vas al baño y te sorbes Y la libraste Pues aquí no, aquí no la libró No se presentó hoy a trabajar Creyó que con eso la iba a librar Y pues así no son las cosas Y ahora que esté Barbie, le deseamos un fuerte aplauso de todos sus compañeros Y de todo el público presente Gracias Barbie Gracias por tu entrega Por tu voz, sensacional Eso no se le discute a nadie Felicidades porque tienes un talento enorme Pero acábatelo Pero acábatelo Vienen tipos de cambios Y Barbie fue la primera de tres De tres posibles que se van a ir también Fuerte el aplauso a Barbie Me dicen que está en Nuevo Laredo, Texas En Laredo, Texas Esta es la Laredo, Texas Saludos Barbie Ya no la dejaron pasar No es de verdad Hecho, hecho, hecho Hecho, estoy jugando Barbie, saludos Vamos a extrañar a Draco La que sigue Bueno ya Barbie se fue Ya pasó Vuelta a la página Lo que sigue Lo que sigue es Dos regresos Después de la pausa Vamos a ver Si le cambia ¡Adiós! Pues Chabanita llegó y cumplió Chabanita anda con mafujadas Chabanita llegó Y se fue Barbie A la lluvia ¡Vámonos! Así llegó Chabanita Bueno después de la pausa Después de la pausa Dos regresos Acábanoselo Dos regresos Que ustedes no se pueden perder Ya volvemos Si le cambian Ya lo pierdes Adiós Barbie Adiós Brasil Los celos Destruyen el alma Me denle preguntar Pues esto no acaba aquí Las redes sociales Están comentando Tomato Demasiado Está ardiendo Está caliente No denle ¿Dónde se hablar? Yo creía que no iban a decir nada ¿Qué más dice Tomato? Dice que ya Quisiera saber ¿Quiénes son? Los dos regresos Los míos ¿Ok? ¿Good news? Pregunta No lo sé Puede ser Estamos viendo el hashtag Acábatelo Dice aquí Fuera Kelly ¡Kelly! ¡Kelly está! ¡Kelly está! ¡Kelly está! El viernes tampoco Se me hace Que anda haciendo Lo del baño ¡Para Kelly! ¿Por qué no estás? ¿Qué le estás viendo? ¿Cómo está aquí la situación? ¡Está en Jaredo! Ah Dice Dice Fuera Fuera Liz Fuera del lugar Fuera del lugar A mí me han dicho Que fuera Liz Porque ella se cree mucho ¡Sí señor! Es lo que a mí me han dicho Lo que me ponen En las redes sociales ¿Por qué te crees mucho? ¿Porque comes con manteca de puerco? ¿Qué pasó? Yo creo que sí Porque cocino con Pau Con aceite de oliva Ok Mejor de Popeye Chavalita Ando todo La poli ¿Crees que una de las tres salidas Que faltan Que dijiste Sea un pez gordo? ¡Férense! Ágase para atrás A la línea No usted Ah yo perdón También puede ir No 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 Tengo que comprar pañales Pero bueno, vámonos al grado La siguiente salida Es Ah, que como, ¿vas a correr a alguien más? Claro Eres tú Y ella es Páramela ahí Páramela ahí Qué, qué Qué bien se ve ¿Qué pasó? Se ve en ese video No me iba No, queríamos ver el video Eso, oye, qué bien se ve Se veía bien la perra No me digas la peor La perra de Lynn, mira Mira, qué bonita Se ve bien la perra Muy bien Es que tenía ganas de ver ese videíto Ah, bueno Te mando el pack Más al rato Y aparte me encanta ver a la perra de Lynn No deje de hablar Porque nos saca los peores Porque tiene talento Hace silencio y pone el video Ah, es que están nerviosos de perder su trabajo ¡Claro! Uno no puede ver videítos porque piensan que se van Chavalitos, es que este tipo de bromas está muy cañón Mira, me sudaron la patita No pónganse el mío, chavalita Pues hay que echarle ganas, manitas ¿Qué pensaría Ubita si se va? Pues estaría muy triste Pero... ¿Pero qué tan triste? A ver, llore Pues así No, pero yo... Más triste Más triste Más Más Ándele Eso es bueno Esquina de su casa Eso es tristeza absoluta Marina No se rasque ¿Qué pensaría si tú eres la siguiente en irse? ¿Qué te ve el hongo? Ahí está la respuesta No pues... ¿Qué te puedo decir? Memo, ya te está gritando ¡No puede ser! Así se hacen creer los fans Que él no mira bien esa historia Ayer le gritaba a Barbie, la difunta Y ahora Marina ¿Qué tienes, mi amor? Díamelo Chaquetero Así es, ese hombre Dímelo, Marina Es que Memo no ve a media más cosas No, pues nada Que obviamente... Pues nada, entonces Los ciclos se cierran Y se abren otros Un amigo se metió en un ciclo Está bien, mame Y chavalita Los ciclos son malos, Marina Me dicen que Memo No tiene ojos para Barbie Tiene ojos para Barbie No tiene ojos para nadie Para nadie Está muy bien, Memo Fan de Hueso Colorado Pero bueno, se llegó el momento ¡Ábranse! ¡Ábranse! Porque es momento de recibir a los dos regresos Por quien tanto lloraban Vienen arreglados Innovados Prometen echarle todas las ganas del mundo A cortar Vienen comprometidos Los vamos a estar checando Pero ya lo aseguraron Lo firmaron Y no se van a echar para atrás Señoras y señores Es momento de presentarles A los nuevos ¡Mesmeritos! Buenas noches señoritas Venimos a mostrarles El sabroseo El coqueteo El jugueteo Pero no En perreo Solamente es pa' que se diviertan Pa' ver como tus caderas revientan ¡Mesmeritos! ¡Mas! 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 ¡Bienvenido! ¿Cómo está usted? Muy bien, bienvenidos. ¿Cómo está usted? Muy bien, bienvenidos. Los veo un poquito repuestitos. De más. De más. Pero en el momento en el que están aquí, se van a poner en forma, ¿verdad? ¿Es correcto? Es correcto. Así es como ahorita. ¡George! ¿Qué? Saluda a tu gente, George. ¡Hola! ¡Cubo, cubo, cubo, cubo! Buenas noches, señorita. George, ¿qué vienes a portar a la cafetería? Vengo a portar, pues, todo de mí. ¡Habla más fuerte, bebé! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado, animal! ¡Estoy cansado! Es que tuve un día muy pesado, la verdad. Por eso estoy muy cansado. No puedo ni hablar. ¿Estás cansadito? Sí. Como aquí, si me falta algo, mi papi me lo pone. No, este, voy a portar todo de mí, voy a poner todo de mi parte. Bueno, los dos. Los dos. A ver, primero tú, primero tú y luego tú Miami. No, sí, estoy... Agarre aire, agarre aire. Estoy metido con mi regreso y voy a dar todo lo mejor de mí. ¿Cuál fue el aprendizaje de ese tiempo que no estuviste en Acábatelo? ¿Qué aprendiste? Eh, a no ser incumplido. Pues ya, nada más. ¿Qué más? Nada más. Es que incumplido llega en todo de llegar temprano. O sea, bueno, no llegar tarde y todo ese juego. Y ya es todo, chavonita. Estoy cansado, no me preguntes tantas cosas. Ya no me está el corte. Todo lo que quieras. Igual y... No, no, corte, ¿no? Estoy procesando lo que acabas de decir. Que fue muy profundo, me llegó. Me llegó. Ahí voy con Chocolok. Chocolok, ¡saluda a tu gente! Báilalo, 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 báilalo. Chocolok, que por cierto, mañana cumpleaños. Pero hasta... Páralo ahí. Hasta mañana. No me pongan mañanitas. Chau, bonita. Bienvenido, Chocolok. Gracias. Gracias a todos mis compañeros. Gracias a la producción. El señor Ramos que volvió a confiar en nosotros. Bueno, especialmente a mí, estoy hablando por mí. En conjunto, pero hablando por mí. Pareces futbolista después de 90 minutos hablando. Un partido muy importante, la verdad que estamos hablando bien. Yo tengo una pregunta. ¿Qué vas a hacer con el videíto que subieron a YouTube? ¿Lo van a borrar? No, pues... Total. Los suscriptores, ahí están. No, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. A ver, compadito. Lo que pasa es que me corrieron, pero me corrieron y estoy muy triste. ¿Por qué? Estoy muy feliz. Venimos muy recargados, muy, muy recargados. Sí, se nota de hot dogs y tortillas. Este... Bueno, aprendimos mucho de este tiempecito que estamos aquí. Este... Espérate, él no se va, va a llegar. Y aún así, lo importante fue que no dejamos de trabajar, no seguimos de mostrar que queremos crecer, queremos ser grandes y que yo sé que el señor Raúl en todo se fija y todo está bien y estoy seguro que si no hubiera visto eso de nosotros ya no se hubiera regresado. Entonces, gracias, señor Raúl. Gracias a los compañeros por seguirnos aceptando. Venimos a ver lo mejor de nosotros. Yo, bueno, al menos estoy hablando más por mí. Gracias. Y esperen todo lo que vamos a hacer aquí. ¡Eso! Fuerte el aplauso para el Chocolo de York que ya está con nosotros en Acábatelo. ¡Recibalo, muchachos! ¡Recibalos! ¡Vamos bailando! ¡Le gusta el sabrosseo! ¡Le gusta el sabrosseo! ¡Le gusta el sabrosseo! ¡Le gusta el sabrosseo! ¡Y todos somos Acábatelo! ¡Se regresa el triunfal de Chocolo de York! ¡Ya se acabatelo! ¡Ya se lo saben, chicos! ¡Por otro lado, pobre! ¡Puede! 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 ¡Muchachos! ¡Puede! 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 ¡ A ver, los meseritos Espérate, no te vayas Espérate, chiquito Línea, línea, papá Línea, allá Oye, ya estás del vuelo, mijo Y eras el mini, el chiquito ¿Cuántos somos? Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve Nueve Meseritos Que todos no hacemos ni uno, vea, pero Se tiene Que ir un meserito Para que sea Para que se vea más compactito Nomás por eso Más chiquito Más chiquitito todo ¿Qué opinas, morito? Que se vaya o no se vaya No, 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 pues lo que tú digas también es bien filoso No, no, yo no quiero broncas Dame tu opinión, dame tu opinión No, yo te apoyo en lo que quieras ¿Crees que sea necesario que se vaya uno? Sí ¿Qué opina la gente? Míralo, eh, míralo, eh ¿Qué opina Mónica? ¿Que se vaya uno? No sé No, no, chabarita, no es Mónica No, no, Mónica, no No, 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 no Bueno, es momento en que todos en sus redes empiecen a apoyar a su favorito. Pero no apoyen a Chocolo. ¡Ay, lo apoyo a Chocolo y a George! No, van llegando, van llegando. Entiéndanlo, entiéndanlo. Ya lo libraron por hoy. Ya si mañana se ponen cuentas, pues ya los compramos a correr. Pero es momento de que agarren su celular. Es más, ustedes ahorita también lo van a poner. Su celular siempre lo traen los meseritos. Agarren, ahí está, ya te lo vi. Aquí también. Chocolo ya cambió, no traen. Yo tampoco he hecho. Ok, va casi. Es momento. Hashtag, acabatelo en el seis. Que no se vaya, ¿quién? Es más, tómense unas fotitos ahí bonitas. Buenas noches, señorita. Ahí va, para que la suban. Y esa la comparten todos. Bonito, ¿tú crees que con esas mujeres les armamos? Yo digo que son dos, cuatro, son seis mujeres. Todavía podemos sacar una. Podemos sacar una. Todavía podemos sacar una más. Ahí va la foto. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Ahí se nos quiere invitar. Chabanita, respeta a los meseritos. Meserito, respeta a Chabanita. Que salganos todos. ¿Qué pongo, Chabanita? Chabanita la fotito. Buenas noches, señorita. Pon hashtag, acabatelo en el seis. Apoya a tu favorita. ¿Qué más? ¿Y qué? Ya se fue. ¿Qué más? Igual que Barbie, igualita. ¿Qué más? Andan haciendo la tarea. ¿Qué más pongo? ¿Eh? ¿Nas más así? Sí, acabatelo en el seis y apoya a tu favorita. ¿Qué le anda con pello? ¿Ya no le jodan? ¿Te acuerdas de gordo? Pues sí. Bueno. ¿Se podría? Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. ¿Qué eres todo? Bienvenido. Todo depende. Todo depende si me voy o no me voy. ¿A dónde te vas tú, Chabanita? Ah, pues para irnos pendientes que tengo con mi papá. ¿A dónde te vas a ir? No me digas que el siguiente video es tuyo. No, no, no. No te vayas, Chabanita. Es que voy a poner un castillo de eventos allá en Amsterdam. Y pues andan, si me voy, pues. Por eso mi comadre Brenda lo anda checando. Anda ya, abriendo el terreno a ver si acá se puede. Muy bien, muy bien. Y uno aquí trabajando. Uno. Ah, mire. Pero bueno, ¿qué dice, amorito? Es que soy muy impactado. No me dice la morita, dinos. Fuera Eddie. Fuera Chicken. Dice, mi voto es para Liz. Que se vaya Eddie. No estamos hablando de las mujeres. Mucho qué, eso está tuiteando. Los hombros, cállese. Dice, apoyo a Snoopy. Apoyo a Eddie. Que se vaya Chabanita. ¿Chabanita? Pues yo no estoy aquí, animal. Que se quede Snoopy. Mejor que regrese Brandon. Oye, Brandon, ya no vino. Ya no vino. De pared rayada. De la independencia. Dice, apoya a Ruli. Ruso, Chicken y Pablito. Que nadie se vaya. Que se vaya Ruli. Dice, que se vaya Snoopy por abogar por Chocoló. Ándale, abogado. La neta. Que se vaya Ruli. Que se vaya Ruli. Yo vi un video donde nadie la apoyaba en Snoopy. ¿Eh? Compitiendo. Aquí en los concursos, Snoopy es competitivo y tenemos que competir entre nosotros. Eso. Para hacer mejores. Muy bien. Dame un beso. Y nadie la hacía segunda. Y aquí estamos para... Eso, amigo. Nos hacía falta allí como tú en el Tomarreto. Ya te cuento que cada que juegan... Ya vas a empezar. Eso. Bien, empezamos. Vamos, el Tomarreto. Ya vas a empezar. Ya tiró las Barbies. Chocoló. Chocoló, ¿te va la Marina? Leyendo en vivo. Ya vas a empezar tú también. Está muy calladita. Leyendo en vivo el hashtag que acaba 36. Aquí no puede haber parejas ni relaciones. No, 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 no. Que se queden todos. Estamos volcados los dos. Ayúdenme. Por eso a Roger lo sacamos cuando venía. Aquí no puede haber parejas, ni noviazgos, ni relaciones. ¿Entendieron? Mucho menos esposos y esposas. O sea, ¿dónde pasa o qué? Es mi letra. ¡No me casas! ¿No te han casado? Ok. Bueno, está bien. Ya la libraste. Ya la libraste. ¿Qué estás haciendo, Morita? Pues aquí estoy leyendo los suits para que vean que estamos en vivo. Mole. ¿Qué dicen? Aquí están ya todos. Gracias. ¿Y se ve nada? Sigue la gente apoyando a Chocoló y a George. Que qué bueno que regresaron, que ya se afalta. Que ya le paguen los tenis a pillos. Que no se vaya a Brandon. Ah, ya se fue. Dice que no se vaya a Brandon. Ah, ya se fue. Queremos a la señora. Que se vaya a Alessandro. Dice por aquí. Russo y Chicken. Aquí estamos leyendo en vivo. Aquí estamos leyendo. Pues esto se va a poner bueno. Y les recuerdo que Chabanita cumplió. Cumplió. El día de hoy se fue alguien y traje a dos. Hoy Chabanita, dos bien caros, porque están bien caros estos. Oye Chabanita dice, qué bueno que regresó Chocoló. Juanita dice, qué bueno que regresó Chocoló. Puerco de campeones. Puerco de campeones. Pisan el día. Ya lo bañaron, pero bueno. Sigan apoyando a su favorito con el hashtag de Acábatelo en el 6. Proseguimos en Acábatelo, pero si le cambia. ¡Eso es Acábatelo, bienvenidos a la familia! ¡Regresó Beto y Enrique! Ya se listos con toda la actitud. Vengan a ver las mañanas y Acábatelo. ¡Bento y Enrique están en la casa! Gracias chicos por estar con nosotros. Estamos en vivo por todo el país. Y gracias por celebrar con nosotros 13 años inigualables. 13 años de muchísima diversión. Y mucho baile ahora con Chocoló y George. Nosotros somos... ¡B הע Gracias.